bienvenidos amigos nuevamente a mi canal el día de hoy pues les trataré de hacer un rico chicharrón créanme que es primera vez para mí hacer un chicharrón para puposas pero intentaremos saber qué tal nos queda aquí tenía la carnita que yo la compré así ya en el súper que decían que era carnitas para chicharrón no sé qué clase qué parte del lomo es pero la veo que tiene no tanta grasa como pudieron ser para ahí miren poca grasa así que saldrá de pura carnita y tenemos ajo chile verde chile rojo cebolla y tomates aquí tenemos un poquito de comino y pues sal que yo ocuparé también para preparar el rico chicharrón para puposas en esta cacerola pues lo que haré es pues empezar a sofreír los chicharrones les cuento que yo lo haré de esta manera pero igual si ustedes tienen otra forma de hacerlo o en sus familias lo hacen de otra manera pues cada quien lo hace al gusto que quieren aquí agregaré sal y lo que haré es sofreír esto aproximadamente por unos 20 minutos a media hora siempre sin dejar de revolver amigos sólo con la salita y pues yo lo lo que haré es después de sofreírlo y que esté pues ya algo doradito lo que haré es puedes coserlo un poquito de esta manera miren que ya se está sufriendo miren si pueden observar ya está doradito miren para más recetitas se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificación si les gustó el vídeo pues me gustaría que les dejen un like y cualquier comentario sugerencia pues me la pueden hacer saber que con mucho gusto vamos a estar respondiendo aquí le agregaré agua miren y lo que haré es pues después de marcarlo y sofreírlo por media hora como les dije es coser lo que se consuma todo de esta agua y lo que agregaré es unas ramitas de hierbabuena miren de esta manera lo conoceré hasta que consuma el agua amigos que agregaré el poquito de comino sal ya no porque pues ya tiene y pues si le agrego más lo que haré es dejar los saladitos pero allí al gusto de cada quien amigos ustedes van probando ahí el caldito como lo sienten y pues de esta manera ustedes van a decidir si le agregan sal o no entonces ponemos a coser esto miren agregaré también unos ajos unos dientes de ajo acá para que se termine de coser bien esto que quede bien cocidito nuestro coche rica la carnita de cerdo amigos aquí tenemos el demás ajo rayadito pues esto lo que haré es ocuparlo también para la preparación del chicharrón que estamos preparando para las poposas en esta caserola aparte pues lo que haremos es poner a sofreír aquí el ajo les cuento que yo lo estoy preparando de esta manera cada quien como les digo tienen su forma diferente de prepararlo la verdad es la primera vez que voy a preparar los chicharrones porque me encantan mucho y la verdad que no sabía cómo prepararlos pero pues medio me dijeron allí mi familia como los podía preparar un saludo a ellas que viven en chalatenango y que siempre me están apoyando y pues ahí estoy preguntándoles a veces cómo se hace esto cómo se hace lo otro porque son cosas que a veces yo nunca las he hecho como les dije es primera vez que yo estoy haciendo un chicharrón para poposas entonces vamos a ver qué tal nos queda miren aquí en el ajito que tenía sofrito pues ya eche y agregué perdón el tomate cebolla y chile y de esta manera lo sofreiré amigos lo sofreiré miren aquí ya tenemos que ya se le consumió el agüita los chicharrón y aquí es también ya está preparado lo sofreímos de modo que nos quede un poco cocido con unos cinco minutos diría yo que basta si lo quieren más cocido pues lo pueden dejar un poco más conocimiento y aquí tenemos ya enfriado nuestra carnita miren amigos y aquí está también lo que sofreímos del tomate chile y cebolla y lo que procederemos es hacer hija licuarlos les cuento que los voy a licuar porque como es primera vez que yo hago chicharrones pues nunca he ido al molino a molerlos entonces tampoco tengo procesador para que esto se me haga más fácil prepararlo pero yo creo que no me va a costar mucho así así que lo vamos a intentar siempre con mucho cuidado de no fundir nuestra licuadora y miren aquí agregue el tomate para que le empiece a dar un poquito de líquido al chicharón y empezamos a agregar pues nuestros chicharrones como observan ustedes ahí y así de a poquito pues lo que haremos es irlos licuando no con mucha cantidad vea será poquito entonces lo más ideal es que lo lleven ustedes al molino o si tienen procesador en casa pues es mucho más fácil pero yo lo estoy haciendo de esta manera pues porque nunca nunca he ido al molino a moler y menos de esto lo mucho que he llevado el molino son frijoles cuando se me ha fregado la se me ha arruinado la licuadora entonces de esta manera miren pueden ir licuando despacio y entonces apagarlo y con una cuchara pues ir meneando a modo de que todo se vaya incorporando para que no fundamos nuestra licuadora amigos para más recetitas se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificación cualquier comentario sugerencia me la pueden hacer saber que con mucho gusto vamos a estar respondiendo cuéntenme ustedes también de qué manera ustedes han preparado chicharrón o cómo lo hacen su familia que nunca está de más aprender cada día que pasa pues es algo nuevo que aprendemos y miren de esta manera va a salir así ya licuadito miren qué rico se ve pues ustedes sólo observan no pueden sentir pero les cuento que yo ya probé esto porque como ya está cocido todo va pero está riquísimo entonces de esta manera nos quedará miren amigos y lo que procederemos a hacer pues es a seguirlo sufriendo miren a donde me había quedado aquel poquito de grasita donde yo había terminado de coser los chicharrones en esta misma cacerola pues yo estoy ocupando porque lo que haré es sofreír un poco el chicharrón esto ya está cocido pero lo sofreiré para que me endure un poquito como pueden observar ustedes acá miren así que el tiempo de cocimiento que le pueden dar ya para sofreírlo es ya unos cinco minutos a lo sumo y de esta manera está quedando miren amigos esto quedado rico para hacer primera vez no es que me esté jactando pero esto realmente me ha quedado rico lo que sí amigos como les comentaba pues no está alto en grasa porque sólo era de carnitas y como pudieron observar pues con poquita grasa se preparó también y de esta manera pues ha quedado nuestro rico chicharrón ya miren